Vamos a hacer la mayor guarricola de la historia Vamos a hacer la guarricola más grande del mundo Creo que va a cumplir el sueño de cualquier niño pequeño He cogido como veis un montón de tipos diferentes de refrescos De hecho tengo 4 tipos de cola diferentes 14 tipos de bebidas diferentes Y esta va a ser la botella que tenga la suerte de ser rellenada Y bueno, también un embudo A ver, voy a empezar con una isotónica de naranja Una isotónica azul El color parece un detergente de momento Vamos con el primer zumo El segundo es de naranja también Mierda Parece pera ahora mismo Vamos a echarle la isotónica normal Vamos a empezar con la primera lata Un tinto de verano de limón Cero de alcohol, eh Cero de alcohol ¿Qué cojones? Mira el color tú Vamos a meterle más naranja Naranja y limón a la vez Y vamos con la última lata Llegó el momento Vamos a quitarlo Se está volviendo naranja Este color pinta mierda bien grande Es un color verdoso, oscuro, anaranjado También como marrón Increíble la verdad Vamos a probarlo Que sea lo que Dios quiera, chavales Desearme suerte Sorprendentemente está muy bueno Riquísimo Sin lugar a dudas El sabor que más estoy notando Es este, eh Es que este zumo a mí me encanta Tiene un sabor muy fuerte Pero claro Como habéis podido comprobar Todavía nos falta por meter aquí Las colas Vamos a vaciar un poco Ya está suficientemente vacío Para empezar con las colas Esto puede implosionar, la verdad Acabo de manchar toda la mesa, tío Se me ha empezado ahí a soltar todo el gas Buah, se me ha manchado entero todo Vamos con la última Llegó la hora de la verdad A agitarlo Y a probarlo Ahora mismo esta botella Está llenita, llenita de gas Es increíble, eh Mirad el color tope marrón Que se ha quedado Por esto quería dejar las colas Para el final Ahora sí Vamos a probarlo Está bastante rica Eso sí Sin las colas Me había gustado más Vamos a volver a hacer la mezcla Del principio Pero sin colas Volvemos a agitar otra vez Y finalmente aquí tenemos Las dos creaciones de este vídeo Que aproveche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!